¡Suscríbete al canal! Así que les vamos a invitar a que nos puedan acompañar y puedan gozarse en lo que Dios tiene preparado para ustedes esta mañana. Así es. Así que durante la siguiente hora y media vamos a disfrutar de alabanza, adoración, reflexión, la sección de Pregúntale al Pastor. Así que bienvenidos y en este momento vamos a disfrutar de unas alabanzas. Bienvenidos a un culto de jóvenes. Gracias por estar con nosotros nuevamente un sábado. Quiero que ahí en sus casas vengamos y adoremos el nombre del Señor. Para agradecer lo bueno que ha sido y su misericordia. Vengan, cantemos al Señor, juntos con todo el corazón, libres hoy somos por su amor, celebremos que Él vive. Vengan confiados sin temor, corran al trono de su amor, dejen las cargas y el dolor, celebremos que Él vive. Es a sus pies el lugar que anhelamos con todo nuestro ser y otra vez nuestra voz elevamos dándole gloria al rey. Vengan confiados sin temor, corran al trono de su amor, dejen las cargas y el dolor, celebremos que Él vive. Es a sus pies el lugar que anhelamos con todo nuestro ser y otra vez nuestra voz elevamos dándole gloria al rey. Es a sus pies el lugar que anhelamos con todo nuestro ser y otra vez. Nuestra voz elevamos dándole gloria al rey. Al enano darnos la voz. Nuestra voz creepy. Llora 30. La voz mejor elevamos arendole gloria al rey. Y exaltemos al que reina Declaremos su grandeza Disfrutemos su presencia Olvidemos al que reina Y exaltemos al que reina Es a sus pies el lugar que anhelamos Con todo nuestro ser Y otra vez nuestra voz elevamos Dándole gloria Es a sus pies el lugar que anhelamos Con todo nuestro ser Y otra vez nuestra voz elevamos Dándole gloria al Rey Amén Y ahí en sus casas En el nombre de Jesús Amén Y bueno jóvenes Iniciamos este tiempo de alabanza Diciendo que Él es Él es quien nos da paz para siempre Amén Amén Mi libertad Soy todo en porción En el río Que eres mi fuerte Amén 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 El sol brillando en majestad El color transformó la oscuridad Luego sola encontré mi identidad El sol brillando en majestad El color transformó la oscuridad Luego sola encontré mi identidad Tú me das Mi vida, tú me das Que tu amor me lleva mucho más allá De lo que yo pueda imaginar A tu libertad yo puedo entrar Eres todo lo que quiero y más Amén Y seguimos adorando a ese Dios Que nos ha dado esta música Seguimos adorando a nuestro Dios Vamos a declarar esta mañana Que nuestro Dios es eterno Todo gobierno de la creación Se postrará solo ante el gran yo soy Solo hay un Dios que reinará por siempre Suyo es el reino que no acabará Suyo es el reino que no acabará Él es amor, Él es amor, Él es amor eterno Es esperanza y salvación eterna Nuestra canción se escuchará por siempre Y adoraremos solo al reino que no acabará Oh, oh, oh Oh, oh, oh Oh, 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 oh El ruido, su poder, donde mil años son como un momento, vestido en majestad, glorioso rey, glorioso rey, eres también. Por siempre, esperanza y salvación eterna, nuestra canción se escuchará por siempre, y adoraremos solo al rey eterno, eres amor, eres amor eterno, es esperanza y salvación eterna, nuestra canción se escuchará por siempre. Y adoraremos solo al rey eterno. Los santos se levanten, que el redimido ahora cante, nuestro Dios es fiel, nunca, nunca cambiará. Que los santos se levanten, que los santos se levanten, que el redimido ahora cante. Nuestro Dios es fiel, nunca, nunca cambiará. Eres amor, eres amor eterno, hay salvación eterna, nuestra canción se escuchará por siempre, y adoraremos solo al rey eterno. Eres amor, eres amor eterno, es esperanza y salvación eterna, nuestra canción se escuchará por siempre, y adoraremos solo al rey eterno. Adoraremos solo al rey eterno, adoraremos solo al rey eterno. Yo adoro al rey eterno, yo adoro al rey eterno. Amén. 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 Obedece una palabra suficiente para los muertos levantar Nadie es como Él, oh gran yo soy Tú eres el Dios que adoramos, todopoderoso y soberano Grande misericordia y poder para salvar Tú eres el Dios que adoramos, quien derrotó la muerte y el pecado Glorioso Redentor y Rey, te adoramos Se envió desde su trono para llevar sobre sus hombros Nuestra es culpa y transgresión Jesús es el nombre sobre todo un hombre Solo en Él hay salvación Y es como Él, oh gran yo soy Tú eres el Dios que adoramos, todopoderoso y soberano Grande misericordia y poder para salvar Tú eres el Dios que adoramos, quien derrotó la muerte y el pecado Glorioso Redentor y Rey, te adoramos Solo a ti sea la gloria, Señor Madre sea la gloria Siendo Él, todo es de Él y para Él Pienso Él, todo es de Él y para Él Siendo Él, todo es de Él y para Él Quieres ser Dios, te adoramos, podopoderoso y soberano, grande miseria y gloria, mi poder para salvar. Quieres ser Dios, te adoramos, quien derrotó la muerte y el pecado, glorioso, redentor y rey, te adoramos. Amén. Para entrar en ese tiempo de adoración, queremos decir, seguir dándole gracias y honor, como dijo Él. Mueve el estanque en mi ser. Úneme a tu río, dame vida. No sé qué palabras decir que provoquen que me quieras más de lo que me amas. Ah, oh, sin ventas, como dijiste, tu gloria derrama tu gloria. Oh, ven Señor, ven como dijiste, tu gloria derrama tu gloria. Ah, vence en mis tinieblas con tu luz Sé mi fuerza hoy, oh Jesús Encuéntrame escondite, alcánzame si huyo Oh Señor, inúndame con tu amor Oh, como dijiste, derrama tu gloria Derrama tu gloria, oh el Señor Ven como dijiste, derrama tu gloria, oh el Señor Ven como dijiste, derrama tu gloria, oh el Señor Como dijiste, derrama tu gloria, derrama tu gloria Me amas como padre, como un hermano, como un león Con feroz como nadie, con fuerza me buscas Para abrazarme, me envuelves en tu amor Oh, ven Señor Ven como dijiste, derrama tu gloria, derrama tu gloria Oh, ven Señor Ven como dijiste, derrama tu gloria, derrama tu gloria Oh, ven Señor Ven como dijiste, derrama tu gloria, derrama tu gloria Oh, ven como dijiste, derrama tu gloria Como padre, como un hermano, como un león Son feroz como nadie, con fuerza me buscas Ven como dijiste, derrama tu gloria Me envuelves en tu amor Me envuelves en tu amor Me envuelves en tu amor Gracias por continuar con Head Plus Y esta mañana tenemos a uno de nuestros amigos acá en casa Así que bienvenido a Abelino Y vamos a ver con qué sección vamos a continuar Si nos podrías comentar por favor Buenos días, Dios les bendiga A ustedes también que están en casa Vamos con la sección Pregúntale al Pastor Qué gusto poder tenerlos aquí con ustedes La primera pregunta Pastor sería ¿De qué manera podemos soportar la tentación? Bueno, una súper, súper pregunta Y hay un texto con el cual nos vamos a apoyar Que es 2 Timoteo capítulo 1 versículo 7 Y vamos a leer la nueva traducción del lenguaje actual Y dice así Porque el Espíritu de Dios no nos hace cobardes Al contrario, nos da poder para amar a los demás Y nos fortalece para que podamos vivir una buena vida cristiana Y ese es el punto clave Podamos vivir una buena vida cristiana Como usted decía ¿Cómo puedo venir y soportar la tentación? Yo sé que a Daniela le mandan mensajes Algún susto, un bicho que anda ahí A Abelino también, pues también lo anda acosando Las bichas, no sé Entonces, cada uno de nosotros Tenemos diferentes tentaciones Llegan diferentes pruebas Si usted lo quiere decir de esa forma A nuestra vida Pero tenemos que tener esa convicción Y esa seguridad De que el Espíritu Santo de Dios Que está dentro de nosotros Nos ayuda a superar cada día Cada una de esas tentaciones Cada una de esas dificultades que puede llegar O sea, no solamente puede ser Atrás de un novio, una novia Algunos pueden pelear con las redes sociales Pornografía El no tomarlo ajeno Por aquellos bichos que les gusta Caerse con los vueltos de los papás O sea, hay un montón de cuestiones Que sabemos que no agradan a Dios Y que decimos muchas veces Mire, pero es bien difícil Me parece imposible dejarlo Pues no, pues dice que Según lo que la palabra me enseña Y me dice al final El Espíritu Santo de Dios Dentro de nosotros Siempre nos va a dar esa fortaleza Y nos va a dar esa energía Para poder superar cada tentación Y tener una buena vida cristiana Delante de Dios principalmente Sí, yo creo que un punto muy importante A la hora de hablar de tentaciones Porque sucede que estamos En esas distracciones de la vida Y no sabemos cómo reconocer una tentación Y creo que algo que tenemos que tomar Muy en cuenta Es que esto realmente está destruyendo Mi cercanía con Dios Mi cercanía, amabilidad Con mis amigos Con mis seres queridos Y por supuesto la paz Que el Espíritu Santo Ha prometido darme Si esto quiebra todos esos principios Creo que sí es momento de empezar Como a luchar en contra de eso A luchar sobre todo Esa es una palabra clave A luchar Y como le dije Si usted siente que de repente Pues dice Mire yo no puedo hacerlo Ahí es donde entra ya el poder de Dios Para darnos esa fortaleza O darnos esa salida En medio de toda esta situación Exacto Muchas gracias Pastor Por esa buena respuesta Estábamos con la siguiente pregunta Y dice ¿Por qué debo leer mi Biblia todo el tiempo? A muchos O todos podemos pelear con eso Porque a algunos nos gusta Como que leer ciertas partes Pero hay unos textos que nos aburren Algunos cuando llegamos a las crónicas De los reyes Y empieza a decir un montón de nombres Va a otras historias Que algunos decimos No, ya me la puedo Y cuando usted está leyendo la Biblia Y preste esa atención al Señor O a lo que Dios puede decirle Uno se da cuenta siempre De que no siempre es igual Siempre hay algo nuevo Dios siempre nos dice algo nuevo Entonces ¿Por qué debo leer la Biblia En cada momento? Porque esa palabra de Dios Es la que Amarrándola con la pregunta anterior Nos ayuda a ver lo bueno Y lo malo que estamos haciendo No por lo que me dice solamente la gente Sino porque Dios mismo Nos lo está diciendo Y hay un texto en Hebreos Capítulo 4, versículo 12 Porque la palabra de Dios Es viva y eficaz Y más constante que toda espada de dofilos Y penetras a partir del alma Y el espíritu Las coyunturas Y los suétanos Y disierna los pensamientos Y las intenciones del corazón Lo que la palabra de Dios hace en nosotros No lo puede hacer nada más Alguien puede venir Y leer libros de psicología Libros de motivación personal Que están bien Digámoslo de esa forma Pero lo que la palabra de Dios hace De motivarnos De fortalecernos De animarnos De exhortarnos De decirnos Mira esto es bueno Y esto es malo Nadie más Ni ningún otro texto Lo puede hacer Entonces por qué puedo O debo leer la palabra de Dios Cada día En cada instante Para fortalecernos Para entender los planes Y los propósitos de Dios Para nuestra vida Para el poder Discernir las cosas Y creo que uno de los puntos claves Más que todo En el caso de los jóvenes Es eso El poder recibir siempre Esa palabra de fortaleza Y de exhortación Porque a veces los amigos Siempre nos dicen Lo que queremos escuchar Y nos dejan A que vayamos a fracasar O a darnos contra la pared Y en otras ocasiones Hay palabras que cualquiera Nos puede decir No mira Si vos sos bien bonita Vos sos bien bonito Vos vas a superar eso Pero nunca calan Como lo hace la palabra del Señor Porque como lo decía Y lo describe Hebreos Puede penetrar Hasta lo más profundo De nuestro ser Y al mismo tiempo Empezar a obrar en nosotros Si la verdad Es que tenemos que tener Tan en cuenta Que la Biblia Es nuestro recurso principal Y es nuestro primer recurso No el último Igual que la oración No es nuestro último recurso Solo cuando estamos en problemas Sino que oración Y la Biblia Que es el caso de esa pregunta Siempre va a ser Nuestra guía número uno A toda respuesta Que nosotros queramos tener La Biblia siempre va a ser El lugar donde podemos encontrar Ese lugar seguro Esa seguridad de parte de Dios Podemos encontrar identidad Y podemos Como usted decía Pastor Leer el mismo versículo Dos, tres, cuatro veces En diferentes temporadas De nuestra vida Y aún así Encontrar exactamente Esa respuesta Que Dios nos quiere dar Ese es el punto clave Siempre la palabra de Dios Va a venir Nos va a exhortar Nos va a fortalecer Y como usted decía Ese es el punto clave Lo que Dios tiene Para cada uno de nosotros Exacto Bueno entonces Muchas gracias Pastor Realmente la misma Biblia dice Que la sabiduría Que la seguridad Está en la multitud de consejos Entonces Gracias por siempre Apoyarnos Por siempre Darnos esas palabras Tan exactas Así que Gracias por disfrutar De esta sección Seguimos con más De Head Plus Muchas gracias Muchas gracias Por continuar con nosotros En este momento Tenemos información Importante para ti Así es Así que si tú quieres Poder conocernos Y seguirnos más de cerca Puedes seguirnos A través de redes sociales La invitación Es para que en Facebook Nos encuentres Como Jeb Central Y en Instagram Como Arroba Jóvenes En Victoria Además Tenemos una dinámica Muy especial De la cual queremos Que tú seas parte Y Abelino Tiene la información Perfecta para ti Para los que nos siguen Creo que se dieron cuenta De nuestras historias Estamos tirando una dinámica Estamos regalando Una camiseta para ti Lo único que tienes que hacer Es tomarte una foto Con tu versículo favorito Y explicar en los comentarios El por qué es tu versículo favorito En qué momento de tu vida Dios puso ese versículo para ti Y el por qué es tan importante Solamente tienes que etiquetarnos Como Arroba Jóvenes En Victoria Es lo único que tienes que hacer Y el que tenga más likes Va a ser el ganador De esa camiseta Lo vamos a estar anunciando En nuestro próximo servicio De G Plus Así que anímate Es momento de que puedas participar Y que puedas ganarte Una de estas camisetas A ver ¿Cuál es uno de tus versículos favoritos? Pues realmente Mi versículo favorito Es Josué 1.9 De verdad Es uno también De mis favoritos Yo creo que De muchos de nosotros Porque nos da mucha fortaleza Y por supuesto Nos anima A poder estar siempre En la presencia de Dios Y encontrar esa valentía En Él Pero además de eso También quiero hacerte La invitación Para que no te perdas De GEP TV Los domingos A las 3.30 Y a las 6 de la tarde A través de TAVER TV Y de los medios digitales Así que Es momento Para que nos vayamos Con unos videos Hola a todos Join our English workshop Únete a nuestros talleres de inglés Free classes Every Saturday Clases gratis Todos los sábados From 11am Till 1.30pm Desde las 11 de la mañana Hasta 1.30 de la tarde Blessings Bendiciones Join our English workshops Únete a nuestros talleres de inglés Free classes Every Saturday Clases gratis Todos los sábados From 11am Till 1.30pm Desde las 11 de la mañana Hasta la 1.30pm God bless you Dios te bendiga Join our English workshop Únete a nuestros talleres de inglés Free classes Every Saturday Clases gratis Todos los sábados From 11am Till 1.30pm Desde las 11am Hasta la 1.30pm God bless you Dios te bendiga Join our English workshop Únete a nuestros talleres de inglés Free classes Every Saturday Clases gratis Todos los sábados From 11am From 11am Till 1.30pm Clases gratis Join our English workshop Únete a nuestros talleres de inglés Free classes Every Saturday From 11am Till 1.30pm Clases gratis Todos los sábados Desde las 11 de la mañana A la 1.30pm A la 1.30pm De la tarde Y antes de continuar Con la parte más importante De este programa Queremos hacerte el recordatorio Acerca de lo que la Biblia dice Y es que Dios ama Al dador alegre Y como jóvenes Nosotros somos muy alegres Y también tenemos que aprender A activar esa parte De generosidad Y de aprender a darle a Dios La parte que le corresponde Y eso es a través De diezmos y ofrendas Y Avelino nos va a comentar De qué forma Nosotros podemos dar Nuestros diezmos y ofrendas Por supuesto Daniela Pueden acercarse a la iglesia Y realizar sus diezmos Y sus ofrendas O también lo pueden hacer Por tabernáculo.net Pleca ofrenda Si lo quieren hacer en línea Y no quieren arriesgar sus vidas Al momento de salir ¿Verdad? Exacto Siempre tenemos que tener La seguridad De poder guardar Los protocolos Al momento de salir de casa Por eso nosotros Pedimos que nos puedan llamar Para que podamos darle El seguimiento Al momento que ustedes Quieran dar su ofrenda Ahora sí Nos vamos a la parte Más importante De este programa Y es la palabra de Dios Y por si al inicio Usted se estaba preguntando ¿Por qué no está hoy El señor David Vialta? Es porque La siguiente El siguiente momento La siguiente sección Es la predica En la de Dios De David Vialta Buenos días jóvenes Qué gusto poder compartir Con ustedes Bueno Este momento Vamos a la palabra De Dios Y esperamos Que tú estés Allí en casa O estés por medio De cualquiera De las redes sociales O de nuestro canal O por medio De la radio Te invitamos A que te quedes Con nosotros Vamos a la parte Más importante ¿Qué vamos a hablar Esta mañana? Vamos a hablar De una juventud Diferente Una juventud Diferente Si tú te fijas Los pastores Siempre nos predican De que tenemos Que hacer mejor Las cosas De que tenemos Que poder avanzar En la vida De que tenemos Que cumplir Nuestras metas Nuestros sueños Nuestros objetivos Y cada día Que nosotros Escuchamos una predicación Siempre nos motivan A hacer mejor Las cosas Y un paso De eso De ello Es poder contar Y poner a Dios En nuestra vida Porque muchas veces Llegamos al punto Es que lo hacemos A un lado Pues esta mañana No va a ser la excepción Pero quiero que pienses Algo diferente Y el que es Que es lo que nosotros Estamos haciendo Que no nos deja avanzar Muchas veces en la vida Que es lo que nosotros Quizá Estamos acoplando A nuestra manera de vida Y no estamos Haciendo la voluntad De Dios Pues esta mañana De eso quiero Que podamos hablar Y damos gracias a Dios Por la oportunidad Que se nos ha presentado Quiero que ahí en tu casa Podas orar conmigo Para poder iniciar Bendito Dios Te agradecemos Señor Por esta mañana Gracias Señor Por el privilegio Que nos das De poder compartir Con estos jóvenes Señor bendícenos En Cristo Jesús Amén Y amén Fíjate que te quiero Hablar de algo Como te decía Al inicio Vamos a hablar De una juventud Diferente Y tú dirás ¿Cómo vamos? ¿Qué ejemplo Vamos a tomar De una juventud Diferente? Te tengo una noticia La Biblia Nos muestra Unos jóvenes El cual fueron Diferentes El cual se fueron En contra del sistema Podemos decir Que un sistema político Podemos decir Que su manera De hacer las cosas Fue completamente diferente Y esta mañana Ese es el ejemplo Que vamos a tomar ¿Y de dónde lo vemos? Lo vemos en Daniel Y son tres jóvenes Peculiares ¿Quiénes son? Vamos a hablar De Ananías De Misael Y Azarías Son tres jóvenes El cual nosotros Recordamos Que allá en Daniel Capítulo 3 Los echaron en el foso Perdón Los echaron en el horno De fuego ¿Te acordás? En la parte donde viene Y los echan En el volado de fuego Pero ese no era El reto más grande De ellos El reto más grande De estos jóvenes No era que los echaran En el horno Vemos la Biblia Como dice Que también lo vamos A tocar un poquito Como menciona Y dice Que Ey Vieron de que No solamente Estaban ellos tres Sino que vieron A cuatro personas Que se paseaban En el horno ¿Y qué quiere decir esto? Que estaba la presencia De Dios ahí con ellos Pero ese no era El reto más grande Que ellos tenían El reto más grande Que ellos tenían Es ser completamente Diferente El reto más grande Que ellos tenían Es que el ambiente Que el lugar Que en Babilonia Donde ellos estaban No entraran a su mente Y no entraran a su corazón Daniel capítulo 1 Nos narra Cuando el imperio Babilónico Con su rey Nabucodonosor Fue a Israel Y la sitió La conquistó ¿Verdad? Ahí lo podemos leer Y en esto que se reconoce La primera deportación En el año 605 Y en esto que se llevaron Gente cautiva Para Babilonia Se llevaron A jóvenes destacados Como te lo decía Daniel A Sarías Y también se llevaron A estos tres jóvenes Lo peculiar de ellos Es que eran jóvenes Diferentes Es que eran jóvenes Sabios Es que eran jóvenes De buen parecer Dice la Biblia Fíjate Andate conmigo Daniel capítulo 1 Versículo Vamos a leer El versículo Número 3 Léete conmigo El versículo Número 3 Y dijo en Rey A Aspenas Jefe de los eunucos Que trajeza De los hijos De Israel Del linaje real De los príncipes Muchachos En quienes no hubiese Tacha alguna De buen parecer Enseñados En toda sabiduría En ciencia Y en buen entendimiento E idóneos Para estar En el palacio De Rey Que les enseñase Las letras Y los lenguajes ¿Por qué le dice esto? Vamos a traer Le dijo A jóvenes Que sean completamente Diferentes La idea era Meter Babilonia En sus mentes La idea era Que estos jóvenes Fueran capaces Para servirle a Rey La idea era Que ellos Cambiaron su perspectiva Y más adelante Nos muestra Como a estos jóvenes Les cambiaron los nombres Ojo Y les pusieron Nombres Babilónicos Les cambiaron Su perspectiva En cuanto a El lugar Donde ellos estaban Porque ya no estaban En Israel Ahora estaban En Babilonia Y fíjate Cómo son las cosas El rey Nebucodonosor Con todas Estas demás Personas De Babilonia Todos los que Estaban cerca De él En el palacio Pensaron Que estos Iban a cambiar Su manera De ser Pensaron Que estos Iban a dejar Todo lo que Ellos habían Alcanzado Y algo más Pensaron Que iban a dejar Al Dios Que lo había Conocido Desde juventud Y ese Es el punto Que vamos A hablar Esta mañana Mira que bonito ¿Por qué? ¿Por qué es importante? Porque nosotros Pensamos De que Ser un joven Diferente Es aburrido Te voy a decir Algo Ser un joven Cristiano Y ser diferente Es algo loco Pero es algo Agradable Ante los ojos De Dios ¿Cuál es la importancia De la alabanza? ¿Cuál es la importancia De que estemos Cada mañana Todos los sábados Aquí contigo? Es que Aprendamos Lo que Dios Quiere para Cada uno De nosotros Es que nosotros Verdaderamente Veamos Que estamos Fallando Y que tenemos Por mejorar Si cada cosa Que nosotros Hacemos aquí Hoy Que estamos En cuarentena No entra En nuestra mente Y no entra En nuestro corazón Quizás para Redalguir O para cambiar Algo Entonces estamos En el lugar Equivocado Entonces tú Y yo No estamos Avanzando Y por eso Tenemos este Ejemplo de los jóvenes Son cuatro Pero en este caso Solo vamos a ver El tres En el capítulo Número tres De Daniel Y si gustas Irte conmigo Al capítulo Número tres De Daniel Y nos vamos A quedar ahí Fíjate Que pasó Con estos jóvenes Te conté Que se los Han llevado Cautivos Para Babilonia Para el imperio Babilónico Y que se quedaron Allá Y empezaron A hacer muchas cosas A trabajar Y te conté Que les habían Cambiado los nombres Y también Querían cambiarles Su manera de ser Su perspectiva De las cosas Pues bueno En este capítulo Número tres Narra Antes de lo Del horno De fuego Narra Como el rey Nabucodonosor Mandó a hacer Una estatua Una estatua De él La idea Era que Todos pudieran Adorar Todos pudieran Inclinarse Delante de esta estatua Claro Sabemos que Ese era el orgullo De un rey Nabucodonosor Pero fíjate Cómo son las cosas Y es aquí Donde ya vamos A entrar A la enseñanza De esta mañana Estos jóvenes No se fueron Igual que los demás Se fueron En contra Del sistema Fíjate bien Dice ahí En Daniel capítulo Tres Tú lo puedes leer Que dice Que todo aquel Que no se inclinara En la estatua Iba a ser echado En el horno De fuego Entonces vienen Estos que eran Este Lo que estaban Con Nabucodonosor Vienen y se dieron Cuenta que estos Budíos Que estos Israelitas No se habían Inclinado No habían tomado La decisión De ir Y postrarse Delante de esta estatua Y vienen estos Y dijeron No Vamos a ir Donde Nabucodonosor Y le vamos a decir Ey Hay tres jóvenes Sabrach Mesach Y Abednego Que son los tres nombres Que le pusieron A estos muchachos El nombre Babilónico Como te lo decía Estos jóvenes No se quieren Inclinar Y aquí Es la diferencia Que vamos a tomar De ejemplo De estos tres jóvenes Que a pesar Que el sistema Estaba en contra De ellos Que a pesar Que ellos Estaban en un lugar Equivocado Que a pesar Que ellos Estaban en un Imperio Babilónico Que a pesar Que querían Meterlos En su cabeza En su mente Y en su corazón Y tenían Que inclinarse A todos Los dioses Que vivían Ahí Ellos No lo hicieron Que a pesar De todo esto Ellos Se fueron En contra Mira Como son Las cosas Son los únicos Jóvenes Que narra La debilidad Que se fueron En contra Porque ponemos Este ejemplo Porque tantas Cosas Nos va a mostrar El mundo Que nosotros Podemos tener Que nosotros Podemos Adquirir Pero no Conviene A nuestras Vidas No es Para cada Uno De nosotros Porque quizá Nosotros Adoptamos El estilo De vida De una Persona Porque quizá Nosotros Dejamos Que la Cultura Que nuestras Amistades Que nuestro Ambiente Que la Música Que nuestra Manera de Vivir Gobierne Nuestra vida Y nuestro Corazón Y cada Día En vez de Ir avanzando Lo que vamos Haciendo Es Hundiéndonos Y no nos Damos cuenta Que nuestra Juventud Por eso Es que se Está Perdiendo ¿Por qué Crees tú Que hay Tanta Gente Deprimida ¿Por qué Crees tú Que hay Tanta Gente Que se Está Drogando Que está Haciendo Muchas Cosas Más Porque se Están Acoplando A este Sistema De vida Y no Se están Acoplando Al sistema De vida Que Dios Puede Tener Para cada Uno De nosotros Pues por Eso Esta Mañana Queremos Tomar De ejemplo A tres Jóvenes Que no Se Parecen A los Demás Tres Jóvenes Que nosotros Vamos A tomar En cuenta Para A partir De Hoy Tratar De ser Como Ellos El Dios De ellos Dice Y la Biblia Jamás Se Apartó ¿Por qué? Punto Importante Porque ellos Tenían Convicción Y es algo Que quizá A nosotros Nos hace Falta Como jóvenes Hoy en día Convicción Te pregunto Te pregunto Que estás Ahí En casa ¿Por qué Será Que nosotros No podemos Cumplir Los sueños? ¿Quién Te dijo A vos Que nosotros No podemos Cumplir Los sueños? ¿Por qué Será Que no Podemos Alcanzar Lo que Anhelamos? ¿Quién Te dijo A vos Que no Podemos Alcanzar Lo que Anhelamos? Y es Porque nosotros Nos vamos Acoplando Más Al estilo De vida De nuestro Ambiente Y no Lo que Dios Tiene Para cada Uno De nosotros Cuando nosotros Ponemos Todo lo que Nosotros Deseamos En las manos De Dios Te tengo Una noticia Las cosas Son diferentes Y las podemos Lograr Te tengo Una noticia Somos Una juventud Diferente Y ese es El reto De esta mañana Que ya No seamos Igual que el montón Que ya no seamos Igual que el resto Mira hoy Como estamos Estamos en tiempo De cuarentena Jamás lo habíamos Visto Hasta el día De hoy Pero algo Vamos a aprender O pasan dos cosas O te alejas O te acercas Espero yo Espero yo Que puedas Acercarte Espero yo Que puedas Acercarte Pero vos dirás Puchica Como extraño A la iglesia Como extraño Volver ir a los cultos Como extraño Poder ir a servir Ahora que estás Allí en casa Te hago una pregunta Extrañas el servicio Extrañas la iglesia Extrañas todo eso Pero porque De verdad Tenemos una convicción O porque Extrañas el ambiente Y las personas Que veías Extrañar Verdaderamente Servir al Señor Extrañar Volver a estar Quizás En bíblica Quizás Aún en jóvenes Quizás En templo Porque le adoramos Al Señor Porque nos sentíamos Bien servirle O extrañas Por el ambiente Y porque No estás en tu casa Aburrido con tus padres O porque Porque no estás en tu casa Y encerrado Haciendo tareas Haciendo muchas cosas Más ¿Por qué será? ¿Sabes cuál es el detalle? Es que nuestra cultura Influye tanto en nosotros Que eso queremos Acumplar hoy A la vida cristiana Te tengo una noticia No van El orden de los factores Si altera El producto Porque estamos dejando Que todo esto Vaya aumentando Nuestra vida Vaya creciendo ¿Sabes dónde se demuestra? En nuestra manera de actuar En nuestra manera De hacer las cosas Y me atrevo a decir Que hasta nuestra manera De pensar Y nosotros creemos Que estamos bien así Y creemos Que nos sentimos bien así Pero vos sabes Que en nuestros adentros No estamos bien Pero vos mejor que nadie Sabes Que no te sentís útil Pero vos mejor que nadie Sabes Que no te sentís Que podías hacer algo No te sentís importante Te sentís menos Que los demás ¿Por qué? Porque todo lo que Estás llenando Con tu vida Todo lo que estamos Llenando con lo de afuera Solo es Algo que no vale la pena En pocas palabras No sirve de nada Y por eso es que Nos sentimos vacíos Oíste lo que te voy a decir Y por eso es que No avanzamos Y por eso Que no logramos Todo lo que Dios puede tener Para nosotros O todo lo que Nosotros quisiéramos Hacer en la vida Porque dejamos Que todo lo demás Se influya Y te puedo decir Algo más Sabes que pensamos Muchas veces Que hasta de nuestra Familia Nos vamos alejando Cuando tiene que ser Al revés Y es porque Nuestro conjunto Nuestro entorno Nos va cambiando Y pensamos Que estos amigos Nos estén influyendo Nosotros de manera positiva Cuando es todo lo contrario Nos están influyendo De manera negativa ¿Por qué ya te aburrió Escuchar un culto A través de las redes sociales? ¿Por qué ya te aburrió Poner el canal Y ver un culto Y escuchar una prédica? Porque decir No es lo mismo Si es cierto No es lo mismo Porque no estamos ahí Pero la palabra de Dios Nunca deja de ser Dice la Biblia Y si vamos a estar Un año, dos años Tres años, cuatro años El tiempo que Dios Quiere en cuarentena Es para que vos y yo Aprendamos Y Dios Le tuvo que poner pausa A nuestro mundo exterior Para que pudiéramos pensar Para que pudiéramos valorar Y para que pudiéramos meditar De nuestro mundo interior En pocas palabras Si hay un propósito Si tiene que haber Aún amor En tiempos de cuarentena Dios Si está en el asunto Y confiamos en Él Pero tenemos que pensar Jóvenes ¿Dónde estamos El día de hoy parados? ¿Y hacia dónde vamos? Jóvenes Si no sabemos A dónde queremos ir No sabemos La ruta Que vamos a tomar Porque no tenemos Determinación Porque quizás En nuestra vida Hemos hecho Dios A un lado Y por eso El ejemplo De estos jóvenes Jóvenes que tenían Determinación Jóvenes que eran Capaces Ojo Y no capaces Porque quizás Eran de buen parecer Como lo dice Daniel No capaces Porque quizás Tenían comodidades Capaces Porque sabía El Dios Que estaba de su lado Te pregunto entonces ¿Qué Dios tenemos De nuestro lado? ¿A qué Dios Le estamos sirviendo? No Pero nosotros No somos iguales Como acuérdate Que ahí estamos hablando Que pues sí La Bucónosol Puso una estatua Para que se le adorara Sí pero En nuestra cultura Estamos iguales La música Te está haciendo un Dios Las redes sociales Te está haciendo un Dios Todas las demás cosas Que puede haber En nuestro entorno Te está haciendo un Dios Te está contaminando Está arruinando tu vida Está arruinando tu futuro Y adivina qué No nos estamos dando cuenta Eso es lo más triste de todo Eso es lo más triste de todo Que no nos estamos dando cuenta Pensamos que así tiene que ser Pensamos que yo estoy avanzando Si se da estudio Si se da voy a la iglesia Si se da Me meto un ministerio Para servir a ver qué pasa A ver qué hace Dios Estamos equivocados Pensamos que toda la vida Va a ser así La respuesta es no Es necesario jóvenes Que veamos Qué es lo que está Delante de nosotros Cuál es el Dios Cuál es la estatua Que nos está impidiendo Que nosotros podamos avanzar Y que Dios está De nuestro lado ¿Será que es el Dios De Ananías De Asarías Y Misael? ¿Será que es el Dios De ellos? ¿Será que es el Dios De Daniel? ¿Será que es el Dios De ellos? ¿Será que verdaderamente Estamos avanzando En la vida? ¿Y sabes cuál es el problema? Es que nos estamos Haciendo del montón Y Dios no quiere Gente del montón Dios no quiere Una juventud del montón ¿De qué sirve Ser igual que los demás Si no vamos a avanzar? ¿De qué sirve Ser igual que los demás Si cumplimos los sueños Del otro Y no nuestros sueños? Fíjate cómo son las cosas Tan Podemos decir así Tan arruinados Vamos a Estamos yendo Que no nos estamos Dando cuenta Que la cultura De nuestro alrededor Está afectando Nuestra vida ¿Y adivina qué? Nos está Mimetizando Lo repito Nos está Mimetizando ¿Y qué es mimetizar? Es que nosotros Acoplamos el estilo De vida de nuestro entorno O de otra persona Entonces en pocas palabras Estamos siendo como los demás Y no estamos haciendo Como nosotros mismos O como Dios quiere Que nosotros seamos En pocas palabras Nos estamos acoplando A lo que nos está Ambiente Nos sirve En pocas palabras Nos estamos acoplando A lo que el mundo Nos puede ofrecer A lo que el mundo Nos puede dar Y no nos estamos acoplando A lo que Dios tiene Para cada uno de nosotros Ese es un error Y pensamos que por ser jóvenes No lo podemos cambiar Te tengo una noticia Si lo podemos cambiar Porque no importa La edad que tengamos Dios quiere Adoradores en espíritu Y en verdad La Biblia no dice Que da La Biblia dice Que quiere verdaderos Adoradores Eso es lo que dice La Biblia Entonces Esta mañana ¿Cuál es la idea? Que podamos reflexionar Jóvenes Que podamos meditar Que podamos pensar Que podamos analizar Y que podamos tomar Ejemplos Desde jóvenes Que podamos ver Que nuestro entorno Que nuestro mundo Nos está Mimetizando Porque estamos Acudiendo a la cultura Porque estamos Acudiendo a nuestro entorno Y eso No nos permite Que nosotros Podamos avanzar Ahora Andate conmigo A la Biblia Dite a Daniel Capítulo 3 Dite a Daniel Capítulo 3 Solo para que Vayamos entrando En el contexto Del capítulo Léete conmigo El versículo 15 Dice de la siguiente manera Ahora pues Estáis dispuestos Para que al oír El son de la bocina De la flauta Del tamboril Del arpa Del salterio De la salpolla Y de todo instrumento De música Os postréis Y adoréis La estatua Que he hecho Porque si no La adorares En la misma hora Seréis echados En medio De un horno De fuego Ardiendo Ojo con esto Y escuchen Dice ¿Y qué Dios Será aquel Que os libre De mis manos? ¡Ja! En pocas palabras ¿Qué estaba haciendo Nabucodonosor? Y los demás Ahí con él Retando a estos jóvenes Y le estaba preguntando ¡Ajá! Entonces No me voy a adorar Ok No adore ¿Y qué Dios Lo va a salvar? Y si te fijas Dice Dios Con D minúscula Pero el Dios De estos jóvenes No era un Dios Con D minúscula El Dios De estos jóvenes Era un Dios Con D mayúscula El Dios Que todo lo puede El Dios Que al momento De nosotros Acercarnos Él nos acepta Como sus hijos El Dios Que está ahí Para cada uno De nosotros Y para cada Sin constancia El Dios Que está ahí Y se mantiene Firme En cualquier problema El Dios Que nos va a sacar De la pandemia El Dios Que nos va a sacar De cualquier enfermedad El Dios Que nos va a sacar De cualquier situación Que ahorita Tú y yo Podemos estar pasando Ese Dios Ese Dios Es el que los iba a librar Fíjate como son las cosas Eran los únicos jóvenes Que estaban en contra Del sistema Sin embargo En ningún momento Dice a la Biblia Que ellos dijeron Bueno rey Ni modo Lo vamos a hacer Fíjate Y te conmigo Más adelante Versículo 16 Léelo conmigo Daniel Capítulo 3 Versículo 16 Sabrán Mesac Y Abednego Respondieron A rey Nabucodonosor Diciendo No es necesario Necesario Que te respondamos Sobre este asunto Bye Fíjate bien Lo que dice la Biblia Estaba Adelante del rey Ojo Delante del rey Y estos jóvenes No le respondieron Como tenía que ser No se fueron En contra Directo Diciendo Al Señor No se fueron En contra ¿Qué pasó? ¿Qué característica Podemos aprender aquí? Que fueron Jóvenes Sabios Guardaron Silencio Callaron No le respondieron Y te más Adelante Versículo 16 17 He aquí Nuestro Dios A quien servimos Puede Librarnos Del horno De fuego Ardiendo Y de tu mano Oh rey Coma Nos Librará Estos jóvenes La cualidad Que estos jóvenes Tenían Es que tenían Determinación Es que tenían Dirección Es que eran Sabios Y sabían En quien Estaban Confiando Te pregunto Entonces Jóvenes En quien Estamos confiando Nosotros Ante quien Nos estamos Poniendo En esta mañana A quien Le vamos a decir No te voy A servir A quien Le vamos a decir No me voy A postrar Porque tengo Un Dios Verdadero A quien Le vamos A decir El problema Es que nosotros Pensamos Que todo esto Llega Y es normal Te voy a decir Algo Es normal Que haya Juventud Deprimida Es normal Que haya Juventud Que haya Tenido Problemas O que Tengan Problemas Es normal Que haya Juventud Que se haya Lastimado En cuanto A su vida Es normal Que haya Juventud Que se sienta Desolada Es normal Que haya Juventud Que sienta Que sus padres No lo apoyan Es normal Que haya Una juventud Que sienta Que no avanza En la vida Lo que no Es normal Es que esta juventud Se quede ahí Te lo voy a ver Y te lo repito Todo esto Que te acabo De nombrar Que te acabo De decir Es normal Lo que no Es normal Es que esta juventud Lo que no es normal Es que nos quedemos En ese lugar Eso no es normal No es normal Que estemos Con depresión Toda la vida No es normal Que nos sintamos Solos No es normal Que nos sintamos Apartados No es normal Que no avancemos En la vida No es normal Y aunque tú Digas lo contrario Y pensé Lo contrario No es normal No es normal Porque Dios No quiere Que nosotros Seamos así Porque Dios No nos ha dado El Espíritu Dice ahí En Hechos Que vino El Espíritu Santo Y nos dio Energía Dunamis Entonces pues Y esa energía Ese Dunamis Ese Espíritu Santo Si lo tenemos Dentro de nosotros No podemos estar así Si está el Espíritu Santo En nuestras vidas Tenemos que ser diferentes Y cada día Tiene que ser un reto Para que nosotros Avancemos Y cada día Tiene que ser un reto Para que nosotros Nos caigamos Y nos podamos levantar Que cada día Tiene que ser un reto Para que vos y yo Seamos diferentes Eso es Una juventud diferente Eso es El reto de esta mañana Que cada cosa Que pase Que cada cosa Que llegue a nuestra vida Sabemos que va a llegar Si eso No lo vamos a quitar Pero sabemos En quien podemos confiar Y sabemos Que Dios Está de nuestro lado Y sabemos Para donde vamos Porque tenemos Determinación Y sabemos En quien estamos confiando Fíjate bien Estos jóvenes Se fueron en contra Se fueron completamente En contra del sistema Estos jóvenes Se fueron No O sea Completamente Diferente Y dice aquí Sigamos Para poder avanzar Entonces Estos jóvenes Le respondieron Y dicen Vamos al versículo Número 18 Acuérdate que estamos En Daniel Capítulo 3 Versículo 18 Y si no Sepas Oh rey Que no serviremos A tus dioses Ni tampoco Adoraremos A la estatua Que está Que has levantado Ojo con esto Entonces Entonces Nabucodonosor Se llenó De ira Y se demudó Y el aspecto De su rostro Contra Saladrach Mesac Y Abednego Y ordenó Que el horno Se calentara Siete veces Más Como estos jóvenes Se fueron en contra Del sistema Pasó algo Se llenó De ira A Nabucodonosor Porque estos jóvenes No iban a adorar Su estatua Se llenó De ira Porque estos jóvenes No iban a hacer Lo que el quería Y que hizo El horno De fuego Lo mandó A calentar Siete veces Más Quiero que Analices algo Conmigo Y en tu casa Ponete a pensar Esto Si el horno De fuego Ya lo habían Utilizado Veces Ocasiones anteriores Para poder matar A alguien Que iba en contra Del sistema Y sabía Que funcionaba Y sabía Que se iban a quemar Y que iban a morir ¿Por qué será Que Nabucodonosor Mandó a calentar Siete veces Más El horno? ¿Por qué no Los echaron Así nomás? Por cuestiones De tiempo No lo vamos A seguir leyendo Pero dice La Biblia Que viene Y los tiraron Y las personas Que estaban Calentando el horno Se quemaron Con solo ver Las llamas Que estaban saliendo ¿Sabes por qué? Nabucodonosor Mandó a calentar Más el horno Porque tuvo miedo Del Dios De Sadrach Mesac Y Abednego Tuvo miedo Porque no se imaginó Y nunca pensó Que este iba a ser Otro Dios Y esa es la noticia De esta mañana Cuando nosotros Vamos en contra Del sistema Cuando nosotros Vamos en contra De lo que el mundo Nos ofrece Dios está De nuestro lado Y Dios Nos va a ayudar Y a sacar De cada una De las situaciones Pero tenés Que tener cuidado Tenemos que tener cuidado De no contaminarnos Con todo lo que Está a nuestro alrededor Tienes que tener cuidado De no llenarnos De todo lo que Nuestros amigos Nos pueden ofrecer Todo lo que La cultura Nos puede ofrecer Ojo Cuidado Con las redes sociales Porque eso También nos está Afectando Y nos está Haciendo ser diferentes Pero no ser diferentes Para bien Sino para mal Fíjate como son Las cosas Y te voy a mencionar Un síndrome Hay un síndrome Que se llama El síndrome De Debois O la voz Síndrome De Debois ¿Y cuál es ese síndrome? El síndrome De la aprobación Cuidado con ese síndrome Cuando todo lo que Nosotros hacemos Es para que la gente Nos apruebe Es para que la gente Vea que estamos creciendo Es para que la gente Vea que Podemos más que los demás Y en nuestro interior Estamos solos Y en nuestro interior No nos estamos llenando De nada Y nuestra vida Está vacía Esta mañana Quiero dejar algo En tu corazón Y que es Que podamos ser Una juventud diferente Pero una juventud diferente Porque cuenta con Dios Y tiene a Dios De su lado Una juventud diferente Así como lo fue Sabra Mesac Y Abednego Que se negaron A todo lo demás Por servir a un solo Dios El Rey de Reyes Y Señor de Señores Y la Biblia me enseña Que estos jóvenes Más adelante El Rey Nabucodonosor Los engrandeció En pocas palabras Los puso en un buen lugar En el reinado Solo te digo esto Está siendo diferente Estamos siendo diferentes Es tiempo que nuestra vida Sea diferente Y que vayamos en contra De la cultura Y que vayamos en contra De todo lo que nos ofrece Y eso verdaderamente Va a hacer que nuestra vida Cambie Pero es necesario Que pongamos A Dios De nuestro lado Esta mañana Te dejo en reto Para que podamos Hacer las cosas diferentes Y para que veamos Que con Cristo Todo es mejor Y que le da tu rostro Y no le estás Vamos a orar Bendito Dios Gracias te damos Señor Por el ejemplo Que nos has dado A través Señor De Sabra Mesac Y Abednego Jóvenes Señor Que fueron destacados Jóvenes Señor Que se fueron en contra Del sistema Ahora te pedimos Señor Que nuestras vidas Señor Se llenen de ti Y que también Seamos jóvenes diferentes Una juventud diferente Es una juventud Que asume los retos Una juventud diferente Es una juventud Determinada En Cristo Jesús Amén Y Amén Continuamos con Head Plus Hemos llegado al final Del programa Te agradecemos por estar Con nosotros Habernos acompañado Un sábado más Te hacemos la invitación Desde ya Para el próximo sábado Que puedas estar Acompañándonos Que puedas estar pendiente De nuestras redes sociales Ya te los mencionamos Pero no cabe mal No cabe mal Que se los mencionemos nuevamente Sí, a través de Facebook Como Jep Central Y Instagram Como Arroba Jóvenes en Victoria Muchas gracias Daniela Ya saben Si esta prédica Llegó a su corazón Es momento De poder aceptar A Cristo en tu corazón Antes que nada Es algo bien importante Que habló David Por medio de la prédica Seamos jóvenes diferentes Marquemos la diferencia Donde estemos A pesar de que Nuestros amigos Critiquen O digan cosas Que no tienen que ser ¿Verdad Daniela? Sigamos Estemos sabedores Que Dios está con nosotros Y así como Sadrach, Mesach Y Abednego Ellos fueron diferentes Seamos también diferentes Nosotros Me encanta Es una muy buena reflexión Para ya ir finalizando Y si esta predicación Te ha retado Y quieres ser un joven Un joven que impacte Que sea diferente En el lugar Donde Dios te ha posicionado Te invito a que puedas Hacer esta oración Con nosotros Donde estés Puedes cerrar tus ojos Y todos iniciamos a orar Y decimos Señor Jesús Gracias te doy Por haber venido De este mundo Y por habernos salvado Gracias doy Al Padre Por enviar al Hijo Al morir en mi lugar Gracias por haber salvado Mi alma Hoy Señor Señor me arrepiento Soy pecador Y gracias por todo El sacrificio Que tú hiciste En la cruz Bendecimos Su nombre Te alabamos Y te damos gracias Por haber tomado Nuestro lugar Y por hacernos ahora Hijos tuyos Señor Gracias por todo Lo que haces por nosotros Recibe nuestro corazón En el nombre De Jesús Amén Así que Hemos llegado Al final Esperamos que puedas Estar con nosotros La otra semana Esto fue HEP Plus Nos vemos En el siguiente programa ¡Gracias! ¡Gracias! HEP Plus ¡Gracias!